Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Maite. Bienvenidos a un video más de licencias de negocios. En este video les voy a comentar algunos cambios que han habido en el proceso para sacar la licencia de contratista de construcción, la licencia tanto de contratista general como de contratista especializado. Así que si lo que tú quieres es hacer construcción, estos son los mismos pasos para cualquiera de esas dos licencias. Quiero mencionar que esto también aplica para aquellas personas que quieren abrir un negocio de limpieza en cuanto a janitoria, de limpieza comercial, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el CCB da una estructura muy robusta y el tipo de licencia que esto significa les gusta mucho a las compañías por el hecho de que tiene protección de un seguro y una fianza. Entonces te voy a explicar un poquito en respecto a las cuestiones de contratista, pero quiero que mantengas en mente que eso también aplica si es que tú quieres sacar la licencia como de janitorial y que además de eso, lo importante de este proceso es que si vas a sacar una licencia de janitorial es más fácil pasar este examen que ir y hacer el examen de boli y de hecho sale más económica sacar esta licencia que la licencia de boli. Así que vamos comenzando. Aquí tenemos mi lista de verificación de el proceso para sacar esta licencia que en realidad, bueno, es esta checklist de los pasos a seguir para sacar la licencia de contratista. Vamos comenzando entonces. El paso número uno te dice que hay que cumplir con las 16 horas requeridas de estudio con un proveedor autorizado. Bueno, licencias de negocios, nosotros tenemos 18 años de experiencia haciendo la preparación de estos cursos tanto en inglés como en español, pero definitivamente nosotros fuimos la primer compañía que comenzó a dar las clases en español y lo hemos estado haciendo desde el 2005. Nuestra clase es 100% en español y te estamos proveyendo en ella toda la información que necesitas, como puedes ver aquí, o sea, con pasos y listas de verificación y además te ofrecemos también todos los formularios necesarios como para que puedas abrir tu negocio de contratista. Entonces te ponemos toda la información en un paquetito para que no la tengas que andar buscando por ningún lado. Entonces nuestro curso tú recibes en este caso una carpetita con todas las formas y los formularios y información adicional y recibes tu libro que es el manual de Nazcla, pero también recibes tu mochila y en este caso lo necesario como para hacer tus notas, el marcador y bueno una pluma también para que tengas todo en un solo lugar y también una libretita como para que hagas tus notas. Entonces estás listo para estudiar todo en tu paquete y nuestras clases son en español, como te estaba comentando, son en línea. Fíjate que nos hemos dado cuenta que cuando las personas toman las clases en vivo, inclusive con nosotros, pues se presta a que haya la posibilidad de hacer preguntas, pero la verdad es que lo que sucede es que tomas la clase y después como repasas, ¿no? Entonces ahora lo que hemos hecho es que damos las clases en línea por lo que es una plataforma de videoconferencia y esas clases las grabamos y las ponemos en nuestra página de internet en cuanto a un estudio del CCB y tienes acceso a esta página por cuatro meses. Entonces nuestro paquete te incluye las clases en vivo que son por medio de la videoconferencia, te incluye los exámenes de práctica que puedes hacer inclusive desde tu aparato móvil y te incluye toda la información que necesitas además de los formularios y bueno, en realidad es un paquete completo, ¿no? Bueno, sí, la tenemos en español 100% y obviamente te presentamos todas las reglas y regulaciones que el CCB requiere que entiendas para operar tu negocio de contratista, pero también hablamos bastante acerca de la administración del negocio porque lo que queremos nosotros es ayudarles a ustedes a que cuando empiecen el negocio tengan la posibilidad de ser exitosos y tratamos de hablar acerca de lo que usualmente causa más problemas a los negocios de contratistas y bueno, tratar de darte una diferente manera de pensar cuando vas a tener tu negocio que ahora que eres potencialmente un empleado. Como te comenté, además de que nuestro curso te incluye las clases en vivo, el examen, el libro, todo esto, también te damos el paquete de estudio en línea, claro, ya lo habíamos cubierto esto y también te incluimos algo muy importante, el sistema de estimados para contratistas, que ese es algo que la verdad las personas necesitan de verdad poner mucha atención, cómo cobrar, porque la mayoría de los problemas de un negocio de contratista tiene que ver con que no sabemos cobrar. Y además de eso te incluimos también un contrato el cual está listo para que lo utilices. Este contrato ya lo puedes, ahora sí que nada más llenar inclusive a mano y lo puedes utilizar en tu negocio de contratista y está ajustado para que sea correcto de acuerdo a lo que el CCB requiere. Recordemos que el CCB es el Construction Contractors Board, que es la mesa directiva de los contratistas de la construcción del estado de oro. Si por alguna razón no puedes entrar a la clase, bueno, pues ya te comenté que como está grabada la puedes acceder después y también tienes el beneficio de que lo puedes revisar cuantas veces necesites esa información y todos los otros grabaciones que tenemos de los capítulos. También si prefieres mejor estudiar por tu cuenta, pues tenemos ese paquete de estudio independiente que puedes simple y sencillamente ver los videos y estudiar los materiales y hacerlo a tu paso y también hacer los exámenes de práctica y bueno, entonces eso es dependiendo de qué es lo que tú prefieras. Una servidora, yo prefiero estar en una clase en vivo porque así ya sé que cuando se terminó ya cumplí con todos los requisitos, uno. Y dos, además qué tal que tengo preguntas, ¿no? Entonces a mí me gusta poder tener esa opción de hacer preguntas. ¿Cuál es la manera que tú sientes que aprendes mejor? Y bueno, enfócate en eso, ¿no? Vamos a ver aquí, una vez que tú ya hayas tomado las clases con nosotros y hayas completado el programa, te vamos a dar esta certificación que es la certificación oficial, la cual se va directamente a PSI. Estamos hablando ahí de este paso dos, que es la certificación de que sí hiciste el curso y de que ya estás preparado para tomar ese examen, que es el examen oficial. Entonces vamos a ver aquí, PSI es la compañía que administra la examinación para los del CCB. Nuestra certificación o la de cualquier proveedor, de hecho, no expira. La certificación de la clase no te expira, es más bien si es que ya pasas tu examen, que una vez que pasas el examen sí expira. Déjame explicarte. La certificación no expira porque tú puedes presentar el examen de forma inmediata en cuanto terminemos la clase o puedes tomarte tu tiempo si necesitas estudiar para cuando sea conveniente. Con anterioridad, se utilizaba que el CCB decía después de dos años la clase expiraba y bueno, ya no es el caso, pero si pasas el examen, sí expira. Después de pasar el examen, te dan dos años para hacer este proceso que estamos viendo aquí completito, ¿no? Y si no lo completas, entonces sí, ahí hay un problema y entonces tienes que volver a empezar. Pero vamos a platicar de eso en un segundito también. Entonces, cuando pides ahí y recibe tu certificación, aquí nos vamos a pasar en este punto número 3. Cuando pides ahí y recibe tu certificación, tú puedes hacer una cita para tomar el examen y el examen tiene 80 preguntas. Para ese examen te da 3 horas, tiene un costo de 60 dólares y debes de aprobar por lo menos 56 correctas. El examen sí está en español, te lo comento, y en realidad lo que es más importante es que te permiten entrar con tu libro para hacer el examen y estar consultando cuando estás haciendo el examen para buscar las respuestas correctas. El examen es de opción múltiple al libro abierto, ¿verdad? Eso es lo que se significa. En realidad, ¿qué pasa si no pasas el examen? Bueno, lo puedes hacer cuantas veces, lo necesitas hacer, pero sí tendrás que hacer ese pago de 60 dólares cada vez que quieras tomar el examen porque eso es lo que cuesta por parte de PSI el tener un proctor que es una persona que está checando que si estás haciendo ahora sí que el examen sin estar haciendo otra. Y puedes hacer el examen con PSI en varias localidades. Como te comentaba, el examen es a libro abierto, puedes llevar el manual y obviamente si hiciste notas dentro de tu manual, pues están permitidas y nuestro sistema de separadores la verdad es que les ayuda mucho a nuestros clientes porque te permite encontrar las respuestas de una manera más rápida y la verdad es que eso hace que te puedas manejar a la hora de estar haciendo el examen con un poquito más de agilidad. Bien, una vez que hayas pasado el examen, vamos a decir que este paso número tres ya aprobaste. Entonces, al pasar el examen, después necesitamos que tú vayas a decidir el tipo de entidad legal de negocios por la cual quieres operar tu negocio de contractista. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a tener en mente que una vez pasando el examen, entonces sí tenemos ese límite de los dos años para cumplir con todos estos pasos. De otra manera, tenemos que empezar desde nuevo porque el curso no se expira, pero el examen, la calificación del examen expiró y bueno, tenemos que empezar, ¿no? Vamos a decir que ya estamos en este paso número cuatro y decidimos continuar el proceso de cómo queremos nosotros hacer la compañía, si vamos a ser un solo propietario o una sociedad o si vamos a ser una corporación o tal vez si queremos correr el negocio como una compañía de responsabilidad limitada, que es esa LLC. Vamos a aclarar que la LLC es el tipo de operación de negocio, es decir, el tipo de cómo lo estructuramos el negocio y lo que es la CCB, esa es la licencia la cual te permite hacer construcción y no son lo mismo. No puedes pedir la licencia LLC ni el tipo de negocio CCB, ¿ok? aclaremos, el tipo de negocio es LLC, compañía de responsabilidad limitada y la licencia que nos permite hacer construcción, esa es la CCB, que significa Construction Contractors Board, Mesa Directiva de Contratistas de Construcción. Entonces, una vez que ya decidimos cómo queremos operar, en este caso, hacemos ese pago de 100 dólares con la Secretaría del Estado y registramos el nombre de nuestro negocio con la Secretaría del Estado y pues obviamente le pusimos la entidad y el nombre, ¿no? Una vez que ya registramos el nombre del negocio, vamos ahora al paso número 6. Entonces, vamos a ir con el IRS y vamos a pedir el número patronal de impuestos que ese es el EIN, es el Employer Identification Number, que viene siendo como el número de seguro social de la compañía y lo estás utilizando porque con este número vas a hacer los reportes de impuestos y además todas las actividades financieras del negocio están ligados a este número, ¿no? La aplicación para hacer este número del IRS no tiene costo y lo puedes hacer en línea y a veces te lo dan muy rápido, a veces se tarda un poquito más, pero ten en cuenta que hay una opción de hacer esa aplicación en línea y de otra manera, si tenemos ITIN, a veces tenemos que hacerlo en papel y mandarlo por fax para que se procese específicamente por una persona, especialmente si hay un no match entre el nombre que tienes, ¿no? Vamos a decir en la licencia de manejar, por decir, y o el que pusiste a la hora de pedir este número y el nombre que ellos tienen en el IRS con tu seguro social o tu ITIN. Cuando hay un no match, tenemos un problema y tenemos que mandar verificación por fax o por correo, ¿no? El siguiente paso del cual vamos a hablar aquí es que nos vamos a brincar esto de lo que es el BIN. De hecho, no lo tengo aquí en esta lista porque cuando sacas el número federal de impuestos, ¿verdad? Ese es el que te cubre el negocio a nivel, valga la redundancia federal. Ese es el número que te va a pedir el banco para que tú puedas abrir tu cuenta bancaria. Si vas a tener empleados, vas a tener que hacer otro registro que es con el estado de Oregon y el estado de Oregon en este caso te va a otorgar un número que se llama BIN, el Business Identification Number. Por favor, no apliques para ese. Déjaselo a la compañía que te va a hacer la nómina porque ellos necesitan establecer que ellos van a recibir la correspondencia por ti en dado caso que tenga algo que ver con la nómina, ¿no? El próximo paso sería ahora sí abrir esa cuenta de banco con el número federal de impuestos del negocio para que ahí le deposites toda la inversión del negocio y puedas tú entonces tener ese dinero que ya le calculaste que va a ser lo necesario para abrir el negocio y echarlo a andar, ¿sí? Entonces, basado en eso, ponemos la proyección de lo que queremos o creemos nosotros que vamos a necesitar y de ahí se van haciendo los pagos de las cosas conforme vamos nosotros haciendo los gastos que te voy a ir explicando, sobre todo de aquí en adelante que es donde hay que hacer pagos más significativos como el bondo y la aseguranza. Bien, como te puedes dar cuenta, después del paso 7, el número 8 nos dice necesitamos en este punto ya elegir el tipo de licencia y endoso o aprobación que queremos agarrar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser un contratista general o vamos a ser un contratista especializado. Y te recuerdo qué cubre cada uno de estos. El contratista general puede hacer cualquier cosa dentro y fuera de una propiedad o de una casa o de una, vamos a decir, le llaman bien inmueble, o sea, una estructura, siempre y cuando hay cuatro cosas que están excluidas y esas son plomería, electricidad, plantación e irrigación. De ahí en fuera, el contratista general puede hacer lo que quiera siempre y cuando se lo declare a su aseguradora para que el trabajo esté cubierto. El contratista especializado solo puede realizar hasta dos tareas y que sean no relacionadas. Y bueno, entonces ahí es donde tú tienes que decidir cuál de estas dos quieres hacer, si vas a ser especializado o si quieres ser un contratista general. Después de esto, lo que vas a necesitar es decidir cómo es que puedes tú aplicar para lo que es el endoso o aprobación. ¿Vas a ser residencial o vas a ser comercial o quieres tener ese doble endoso, residencial y comercial, ¿no? Puedes decidir uno o lo otro. La gente me pregunta cuál me conviene más. Bueno, pues la verdad es que depende de qué es lo que vayas a hacer. Si haces cualquier cosa que es remodelación, pues no le busques, tienes que ser un contratista general. Si vas a hacer una o dos cosas solamente, pues puede ser un especializado. Pero ten en cuenta que si lo estás haciendo por ahorrarte dinero, no hay ninguna ventaja. De hecho, la diferencia entre uno y otro son literal solamente como 50 o 100 dólares en el precio que más bien se pagaría a lo que sería el bond o la fianza. De ahí en fuera, todos los gastos van a ser exactamente iguales porque estamos hablando de la infraestructura que se necesita para sacar la licencia, sí o sí sea la licencia que sea, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver aquí también. El endoso residencial incluye todo lo que es residencial, lo cual incluye apartamentos de hasta cuatro pisos o menos y además incluye pequeño comercial. ¿Qué es definido como pequeño comercial? Bueno, este está definido por una estructura comercial que puede ser hasta 10,000 pies cuadrados y menos de 20 pies de altura o algo que sea menos en dinero de 250,000 dólares todo el proyecto. Entonces, la calificación, lo que te califica para pequeño comercial o es el tamaño o es el monto del proyecto completo. Obvio, si prefieres hacer comercial solamente, bueno, pues el pequeño comercial también está incluido en la de comercial grande o grande comercial porque entonces es comercial ya sea grande o pequeño, ¿no? La diferencia aquí es que el endoso o la aprobación residencial puede hacer ese pequeño comercial, pero el comercial no puede hacer residencial. Entonces, no trates de abarcar demasiado, enfócate en quién verdaderamente va a ser tu cliente y si tus clientes son meramente comerciales, pues entonces no agarres la residencial, vete directo a la comercial. Y si tus clientes son los dueños de casas, pues entonces agarra solamente la residencial porque además te permite hacer un poquito de ese pequeño comercial, ¿no? Perfecto. También puedes elegir tener doble endoso, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos o doble residencial y comercial. Yo recomiendo para todos ustedes que si no hay una razón por la cual deberían de tener ese endoso comercial, yo me iría por el contratista general residencial porque es el que da más flexibilidad y como te comenté, en el costo estamos hablando de una diferencia mínima en cuanto solamente al costo del bondo o la fianza. El siguiente paso que tenemos es eso de procurar y comprar ese bondo o fianza, que aquí tenemos algo de información del bondo y la liability insurance. Vamos a checar aquí qué nos dice esto. ¿Dónde podemos nosotros comprar este bondo y la liability insurance? En una agencia de seguros. Y yo te voy a pedir que por lo menos pidas dos estimados siempre. ¿Por qué? Porque nunca sabes, ¿verdad? Si el punto del precio que te están dando en un lugar, pues puede ser muy alto y a lo mejor puedes conseguir un mejor precio y tienes un punto de comparación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el bond, en este caso la fianza y el seguro de liability insurance. Te puedes dar cuenta que ese es el gasto más grande a la hora de ya de verdad abrir el negocio. Pues tú deberías de tener algo de información acerca de cuáles van a ser tus costos de arranque y por eso yo aquí les pongo cuándo es que las cosas se pagan, ¿no? El bond te estoy diciendo que se paga todo de uno solo y el liability insurance te estoy comentando que ese sí se puede hacer un down payment y luego se pueden hacer pagos, ¿no? ¿Qué es ese bond y liability insurance? Bueno, tenemos aquí que el liability es el seguro que protege a tus clientes, lo que se le llama daños a terceros, de accidentes que pueden ser ocasionados por tu compañía durante el proceso de estar prestando tus servicios. Entonces esa es la liability, cubre a los terceros pero no te cubre a ti y ese bond es una seguridad adicional que el CCB les da a los dueños de casas o propiedades en el sentido de que es una cantidad de dinero que te respalda por si hay algún problema adicional que no es cubierto, ¿verdad? por lo que es la aseguranza, porque la aseguranza está aquí para los accidentes y el bond más bien cubre cosas como romper los contratos, hacer mal trabajo, ¿no? Y ese tipo de cosas que no fueron accidentes que más bien fueron intencionadas, ¿sí? Bien, una vez que tengas estas dos cosas, el bond correspondiente a si vas a ser general o especializado y eso lo vemos en la clase, pero en el momento el bond de general es de $25,000, el papelito es de $25,000, pero solo te cuesta alrededor de $300, $250, $350 comprar ese bond, si te das cuenta, porque no te sale tan caro como $25,000, se escucha con mucho dinero. Entonces, ese bond y esa aseguranza están específicos a el tipo de licencia que decidiste agarrar. Si ya tienes el bond y la aseguranza, entonces puedes llenar tu aplicación del CCB y mandar la aplicación del CCB con toda la información que ves aquí. Aunque aquí me brinqué, adrede, este paso número 9 en cuanto al workers' comp, ¿qué es el workers' compensation? Esa es una aseguranza muy importante. Si vas a tener empleados, necesitas tener workers' compensation. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el workers' compensation es el que protege a los empleados mientras ellos están haciendo trabajo para ti y permitiéndote ganar dinero. Entonces, esa es una aseguranza muy importante. Y déjame decirte que en la clase platicamos en gran detalle acerca de por qué el workers' compensation en realidad no es lo que la mayoría de la gente piensa que es un problema grande. Al revés, es una manera de hacer dinero en tu compañía, si es que lo sabes manejar. Así que platicamos acerca de cómo manejar este workers' compensation para que lo puedas contratar, si vas a tener empleados, y cómo lo debes de administrar. Por lo menos te damos ese guía de el concepto para que puedas entenderlo y entonces utilizarlo correctamente. Ok. So, como ya tenemos todo, vamos a tomar toda esta información, el bond, la aseguranza, el workers' compensation, el certificado de aprobación de PSI con la calificación. Y si tenemos ITIN, necesitamos una copia de nuestra carta de ITIN para dársela al CCB, porque de otra manera nos van a pedir verificación adicional. Una vez que hacemos esto, entonces llenamos la aplicación del CCB y la llevamos, bueno, te diría, la llevamos, pero ya no te aceptan tampoco los documentos en el CCB. Eso es parte del cambio. Ahora lo que necesitas hacer es mandarla por fax o hacer el proceso en línea con el CCB para que puedas hacer la aplicación online. Y el proceso en línea, en realidad, no está tan complejo. No está complejo el llenar la información, pero sí está complejo el subir, el hacer el upload los documentos, porque la mayoría de nosotros, pues no tenemos una escáner, ¿no? O no sabemos cómo hacer esto. Entonces, a veces se complica un poquito. Yo pienso que deberías entonces de considerar también, mandarla por correo, ahora sí que normal, ¿no? Sobre todo si estamos en esa situación o por fax, si estamos en esa situación que no se nos da mucho lo que viene siendo la tecnología, ¿no? Entonces, déjame mostrarte. Aquí tenemos el website del CCB y aquí, como puedes darte cuenta, dice aplicar para una nueva licencia. El sistema de llenado no está complejo. El problema es ese, vamos a subir documentos, ¿no? Entonces, te dice login, o sea, métete a la cuenta. No tenemos cuenta. ¿Cómo que nos vamos a meter a la cuenta? Bueno, cuando le haces login, te dice, ah, no tienes cuenta y está sencillo crear una cuenta, solo pones tu correo electrónico, le inventas un password aquí, te manda un correíto a tu correo electrónico y verificas. Y eso es todo. Ya te abre, ¿verdad? Ese proceso para poder empezar tu aplicación del CCB en línea, si es que lo quieres hacer así. Y lo quieren hacer de esta manera para también recibir el pago en línea, pero pues como te digo, algunos de nosotros no sabemos. Por fax, sí lo puedes hacer y te pido que si vas a hacer la aplicación por fax o la vas a mandar en, vamos a decir, en persona, sí necesitas asegurarte de que checas cuál es la versión de la aplicación que ellos tienen en ese momento, ¿sí? ¿Dónde estará esa información? Bueno, dice por aquí, vamos a ver, forms, que queremos nosotros sacar nuestra licencia, ¿no? Entonces podemos venir aquí y ver la License Application. Entonces tenemos aquí una aplicación para la licencia. Puedes mandarlo ahí donde dice Secure Fax con la información de tu pago. Perfecto. Entonces, ahora ya te diste cuenta de esto que te estoy mostrando. Vamos a checar aquí. Se pagan los 400 dólares y después de eso, pues ya te dan tu número de CCB. Felicidades. Este proceso, como lo puedes ver, desde el 1 hasta lo que yo considero el paso después de agarrar el CCB, que es este paso 12, aún así te va a venir saliendo por lo menos unos 3,500 dólares, ¿verdad? en cuanto a cuánto vas a necesitar para de verdad echarlo en marcha. Si tienes, aclaro, una compañía que quieres abrir de roofing o de framing, entonces vamos a ser bien honestos. Vas a ocupar mucho más dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese tipo de trabajo tiende a ser mucho más caro por parte de la seguranza y la verdad es que el down payment de ese tipo de trabajo también hasta para el workers' compensation te va a salir más caro. Así que esa es la verdad de las cosas y yo les digo a mis clientes que quieren abrir de roofing o de framing que se vayan preparando alrededor de 8,000 dólares que van a necesitar para los gastos iniciales de apertura del negocio, ¿sí? Entonces, para que sepas y no te estés aventando sin haberle calculado porque te puedes quedar a medias y bueno, de nada te sirve. ¿no? Ok. Además, entonces aquí tenemos un poquito de información que tengo unos puntos que quiero cubrir con ustedes. Aquí tenemos la situación de por qué es importante o sería puntual abrir un negocio ahorita en esta época donde no sabemos exactamente hacia dónde se va a ir. La situación cada vez que tenemos elecciones pues tiende a ser un cambio y yo siento que el tener la oportunidad de abrir una compañía bueno, pues eso simple y sencillamente nos da otra opción. Nos da otra opción de poder operar, ¿no? ¿Qué tal que unos de nosotros nos quedamos sin trabajo por X, ¿no? Si tenemos esto de abrir un negocio contratista pues podemos nosotros mismos reemplazar nuestro ingreso. la verdad es que nadie te puede garantizar absolutamente nada más que lo que tú te puedes garantizar a ti mismo y aún así a veces no nos podemos garantizar las cosas, ¿no? O sea, estamos viendo ¿qué tal si abrimos un negocio? Porque pues por lo menos está en nuestras manos lo que nosotros podamos hacer con eso. Ahora, también tengo aquí una notita de por qué es que a veces hay un problema con las clases presenciales o los lugares donde te dicen aquí te incluimos todo. Bueno, a mí me encantan las clases presenciales. El problema que veo definitivamente es que como no se graban, aunque nosotros empezamos ya grabándolas también en su momento, pero como no se graban, la verdad es que ¿qué tanto podemos absorber en un fin de semana? A veces necesitamos verlas nuevamente. Eso es uno de los puntos. El otro de los puntos es cuando te incluyen todo, inclusive la apertura de negocio, a mí no me gusta que se haga eso porque ¿qué tal que no estás listo para aventarte a abrir tu negocio en ese momento? Y la mayoría de estos lugares que te venden el paquete completo por decirle, más bien esto de las clases es su enganche solamente, ¿verdad? Su hook que le llaman en inglés como para pescar porque donde ellos hacen el dinero es más bien en la seguranza. Entonces, el problema ahí es que te venden el paquete completo pero ya no puedes ir a ningún lado a comprar lo otro. Entonces, pues a lo mejor se escucha bien el precio que te están dando, excelente, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que lo de la seguranza no te lo están cobrando muchísimo más caro? Entonces, para ellos esto de dar las clases tiende a ser no en el afán de educar sino en el afán de agarrar clientes de sus seguros que es donde ellos verdaderamente le ganan a esto que es vendiendo los seguros, ¿no? Y el problema también que existe es que les abren los negocios, les encasquetan el bond y la seguranza y vámonos, pero, ¿y qué tal que no has pasado el examen? O sea, ¿cómo es posible que me estés abriendo el negocio y me estés vendiendo el bond y la seguranza y todo cuando no he pasado el examen? Eso, la verdad es que es poner la carreta en frente del caballo. No me hace sentido. Si revisas esta lista que yo te estoy mostrando, te estoy diciendo que quiero que lo hagas en orden y date cuenta que lo primero es ir a las clases, agarrar la certificación y pasar el examen. Yo no quiero que empieces a hacer absolutamente nada del negocio hasta que no hayas pasado el examen y entonces sí te puedes sentar a ver, ok, ¿cómo voy a estructurar mi negocio? A planear cómo quiero que se vea, qué tipo de trabajo voy a hacer, cuánto me va a costar la seguranza, qué es lo que voy a necesitar en este caso como mi inversión básica ahorita que ya estoy podiendo hacer una proyección de lo que creo que me va a costar. Entonces, si tú lo estás haciendo al revés y te están vendiendo el bonde y la seguranza y ni siquiera has pasado el examen, ¿qué va a pasar? Hay gente que se ha visto en esta situación bastante, por cierto, que no pasan el examen y llevan ya tres, cuatro meses que les vendieron el bonde y la seguranza y no te regresan el dinero porque el bonde y la seguranza no se consumen porque si pagaron o no pagaron, el bonde y la seguranza se consumen por un lapso de tiempo que pasó. Lo utilizaste un día o lo utilizaste un año completo, eso a ellos no les importa. Ellos, como la aseguradora, tomaron el riesgo. El hecho de que tú no estabas listo para utilizarlo porque no tenías la licencia todavía, eso a ellos no les importa. Entonces, ten cuidado con esos paquetes completos porque te estás quitando la flexibilidad y además pues te estás encajonando a que a veces termine siendo contraproducente, ¿sí? Ok, so vamos a ver aquí, tenemos obviamente otro punto, claro, o sea, si estás tomando la clase en línea pues entonces y están grabadas no nada más la que tú tomaste sino otras anteriores, pues tú te puedes meter y ver las clases cuantas veces quieras, entonces tú tienes esa manera de continuar estudiando, ¿no? Y ese es el beneficio que yo le veo ahora a las clases en las plataformas de videoconferencia y creo que por último tenemos algo que tiende a ser muy preguntado y confundido por nuestros clientes acerca de la licencia del CCB. Nos preguntan a cada rato que si pueden sacar una licencia sencilla. Muchachos, las licencias sencillas no existen. ¿Se te hace muy difícil el proceso que te acabo de mostrar? Bueno, pues es que es el mismo, es el mismo proceso tanto como para una licencia de Builder como para una licencia de pintura o de carpeta. Si lo haces en orden, no está tan difícil, ¿ok? Y la verdad es que con nosotros si tú necesitas más ayuda, ya tenemos, además de todos los papeles que se te incluyen en tu curso que tienen que ver también con todos los formularios para sacar la licencia que están en físico, ¿verdad? Porque muchos de nosotros como latinos pues no sabemos dónde encontrar las aplicaciones. Te dicen, ¡ay, sí puedes ir a aplicar con la Secretaría de Estado! ¿Y eso dónde? ¿No? Tenemos ya el curso en línea de paso por paso cómo hacerlo y te mostramos para que tú puedas ir a tu propio paso haciendo el proceso para sacar la licencia. Tan sencillo como inclusive mostrarte cómo se llena a mano, qué se pone aquí, qué se pone aquí, qué se pone aquí, ¿sí? Entonces, más sencillo no se puede. Pero si esto se te hace demasiado complejo, te voy a ser bien honesta. Entonces, no abras el negocio porque si desde aquí ya te estás echando para atrás, bueno, déjame decirte que el tener un negocio no es cuestión fácil y si esto ya te parece demasiado, ni te quiero contar a la hora a la hora de estar teniendo que hacer tus presupuestos correctamente, hacer el bookkeeping y la administración financiera de tu negocio. Entonces, si no estás dispuesto a ponerle tiempo, dinero y esfuerzo a un negocio, no desperdicies tu dinero y no trates de comprar cursos que te prometen cosas, ¿sí? que en realidad no son ciertas. Nada que valga la pena ha sido fácil. Nada. Porque si no, pues todo el mundo lo hacía, ¿sí? Entonces, no existe una licencia sencilla, no es de enchilame otra, tienes que hacer todos estos pasos porque en realidad el tener una licencia de pintura, por ejemplo, no es tener una licencia de pintura, es abrir un negocio que está estructurado formalmente en el estado, que tiene su número federal de impuestos y que además de eso tiene la autorización de la mesa de contratistas de construcción para hacer construcción en el estado de Uruguay. Entonces, esa es la manera de pensar en tu negocio de contratista, ¿sí? Es una entidad legal que existe por sí sola y que esa entidad, esa persona moral, el negocio, va a tener la capacidad de hacer el tipo de trabajo que quieres que haga. Que en realidad, si te pones a pensar en esto, es el mismo proceso para cualquier negocio, un poquito distinto en los pasos y en el orden, pero estamos hablando de lo mismo. Establezco un negocio, le digo al IRS que voy a correr el negocio, reviso qué agencia gubernamental me regula a mí, dependiendo de lo que yo quiera hacer, restaurante, jardinería, otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, saco las licencias de la ocupación apropiadas y además de eso, por último, como lo vimos aquí, sacamos estas licencias locales, que nos van a permitir hacer el trabajo en ciertas áreas o cada ciudad tiene sus propias regulaciones acerca de cómo quieren ellos correr los negocios que están dentro de su área geográfica. Bien, muchachos, les comento entonces que no sabemos cómo nos va a ir también añadido a toda la incertidumbre de las elecciones lo que está sucediendo en este momento con lo que es AI, la inteligencia artificial. La verdad es que no va a reemplazar los trabajos de nosotros, o sea, de ustedes, que están, de hecho, teniendo que estar presentes en el lugar para hacer el trabajo físico. Sin embargo, ya estamos viendo recortes de mucho personal y esta era gente que, pues, ganaba bien y además esta gente que está, se podría decir como que en esa clase media, ¿no? Que potencialmente serían nuestros clientes para aquellos que seríamos contratistas de construcción. Entonces, no sabemos a dónde nos va a llevar esta nueva tecnología, pero lo que sí les puedo yo comentar es que las cosas están cambiando y si no has puesto atención a eso, te va a llegar de golpe y te va a llegar de golpe porque hay mucha posibilidad de que veamos un verdadero bajón en la economía a finales de este año y principios del siguiente. Por lo tanto, si tú quieres tener más opciones, esto es lo que te recomiendo, que te vayas posicionando para tener la opción de hacer algo por tu cuenta si es que las cosas se fueran a ir por ese lado. No soy negativa, soy muy positiva, pero siempre me gusta estar lista y preparada para el peor caso de los escenarios. Y la verdad es que una servidora, yo sí creo que vamos a tener un poquito de situaciones donde va a haber recortes en las nóminas de las compañías, va a haber despidos, ya los ha habido y van a continuar y siento que potencialmente a muchos de nosotros nos van a agarrar de sorpresa, ¿verdad? Entonces, no te metas debajo de una piedra, checa lo que está sucediendo con AI y piensa que si en algún momento tú querías abrir tu propio negocio, pues la única manera de que te asegures una oportunidad de que funcione o no funcione es que deses el primer paso, pero con conciencia, que sepas que fácil no va a ser y que estés convencido de que hay una muy buena posibilidad de que no funcione, así como hay una muy buena posibilidad de que sí funcione. Entonces, no hay que meternos a ojo cerrado y hay que hacer un análisis verdaderamente de ¿es esto lo que yo quiero hacer? quiero abrir un negocio, quiero tener la opción de abrir un negocio y empezar a explorarlo desde ahorita. En mi punto de vista, si lo que tú te gastas para aprender un poquito más y de hecho tomar esa decisión correcta de oye, ¿qué se necesita para correr un negocio? no lo sé, ¿sabes qué? Voy a tomar la clase para sacar la licencia aunque no la acabe sacando y te voy a decir por qué a mí me parece un dinero de hecho ahorrado si es que te doy toda la información correcta y necesaria para que sepas la verdad de los riesgos que tiene abrir un negocio. ¿Por qué? Porque si te metes a tomar la clase y de repente dices oye, no, es que esto sí la verdad está mucho más difícil de lo que pensaba creo que esto no es para mí bueno, pues entonces de nada te acabo de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo porque mucha gente se mete a lo tonto o a lo loco abrir un negocio y después se vienen dando cuenta de que era mucho más difícil de lo que ellos pensaban y que de hecho no es lo que quieren no tienen aptitud para eso y si hubieran sabido que iba a ser tan difícil no lo hubieran hecho y la respuesta que se les da de esto es bueno, ¿y por qué no investigaste? Entonces, para mí esta clase de sacar la licencia o abrir el negocio de contratista es más bien una clase de introducción a qué es lo que se necesita para la administración de un negocio porque eso es como se llama este manual y te puede guiar en mi punto de vista a tomar una buena decisión en cuanto a que es esto algo que quiero y puedo hacer o es más de lo que yo estoy dispuesto a dar y no hay nada de malo, chicos, en decir, ¿sabes qué? No, yo prefiero mejor ir al trabajo y dar mis 8 o 10 horas y regresar a mi casita y estar tranquilo. No hay nada de malo. Es tu decisión y tú sabrás qué es lo que decides y si eso lo tienes que investigar primero, bueno, pues entonces te recomiendo, ¿verdad? Que en vez de invertirle todos tus, vamos a decir, ahorritos que tienes, mejor nada más toma la clase y decide cómo está esto, cómo lo veo, ¿no? Porque si te tienes que meter un poquito más profundo a investigar, no puedes nada más verlo desde el fondo. Perfecto. Bueno, pues entonces me da mucho gusto saludarnos a todos ustedes, espero que tengan un excelente resto de su día y espero haber cubierto toda la información que tenía yo aquí pendiente, si no, luego regreso y les echo otra platicadita. Excelente, chicos, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!